Tres chilenos iniciaron su travesía en el Challenger de San Juan en Argentina. El primero en ver acción fue Nicolás Yarri, que continúa con su buen presente. En esta ocasión, el joven nacional logró avanzar a la segunda ronda del torneo argentino, tras superar en sets corridos al belga Arthur de Grif. Una sólida actuación fue la que mostró Yarri, que se impuso por 6-1 y 6-4, al jugador belga que se ubica un puesto más arriba que él en el ranking mundial. Por la segunda ronda, el chileno de 19 años, que está 228 en el escalafón planetario, enfrentará a Joao Sousa, que se impuso a Hans Podlimnik en la primera ronda. Justamente el chileno, 224 de la ATP, nada pudo hacer ante el poderío y efectividad del brasileño Joao Sousa, 104 del mundo, y finalmente cayó por parciales de 5-7 y 6-3 en una hora y media de juego. El brasileño sacó ventaja gracias a la mayor efectividad de su primer servicio, con el que registró un 82%, además quebró el saque de Podlimnik en tres ocasiones. Mientras que el último nacional que tuvo acción en tierras trasandinas fue Gonzalo Lama. El chileno que descendió 12 lugares en el escalafón mundial y que se ubica a 208 de la ATP, enfrentó al local Facundo Bagnis, quinto preclasificado del torneo. El chileno no pudo ante el poderío de Bagnis, que se quedó con el partido por 6-3 y 6-4. Gracias a estos resultados, Nicolás Yarri está cada vez más cerca de quedar como la raqueta número 2 de Chile, ya que se ubica a solo 4 puestos de Podlimnik. Aunque de seguir avanzando, el nieto de Jaime Fillol podría desde la próxima semana ser el mejor chileno del ranking ATP.